Yo que cante por tu vida, llena de luz clara y pura Hoy canto por la amargura que nos deja tu partida Ay, salvadora tiene, salvador, de tu resto generoso Santa, rama, santo y glorioso, con un chile mucho mejor Fueron tus hiles traidores que en la traición se escondían Y manos que respondían a los más crueles rencores Ay, salvadora tiene, salvador, de tu resto generoso Santa, rama, santo y glorioso, con un chile mucho mejor Era el fusil esparanjero, era el rencor para Cristina Era la sombra escondida, en la sombra del acero Ay, salvadora tiene, salvador, de tu resto generoso Santa, rama, santo y glorioso, con un chile mucho mejor Era el rencor que se esfuerza en mostrar sus intenciones Como no tenían razones, tuvieron que usar la fuerza Ay, salvadora tiene, salvador, de tu resto generoso San, rama, santo y glorioso, con un chile mucho mejor Pero se ha quedado trunca la esperanza que buscaba Cree, salvador, de tu resto generoso, con un chile mucho mejor Y, salvadora tiene, salvador, de tu resto generoso Y, salvadora tiene, salvador, de tu resto generoso Y, salvador, de tu resto generoso Y, salvador, de tu resto generoso